... Bienvenidas y bienvenidos amigos televidentes aquí a Pensamiento Crítico en Ecuador TV. Sí, ustedes fueron testigos, doña Vanessa Herbaz y Roberto Rodríguez con la autoría intelectual de Bayron Gallegos del Control Masters y hicieron bullying. Por una simple derrota del 3 a 1 en el MLA, pero seguimos siendo bicampeones. Claro que esta no es una buena carta de presentación con mi invitado que es mi tricampeón. Me refiero al general Paco Moncayo con el nacional. General Moncayo, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Qué gusto Carlos, un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Bueno, entremos en materia y hablemos sobre el tema de la seguridad social. Yo no voy a hablar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque yo creo que el debate debe centrarse e ir mucho más allá. Del concepto de seguridad social que deberíamos tener los ecuatorianos. Se ha creado un gran debate por el tema de los aportes de parte del Estado, pero yo quiero agregarle otro ingrediente. El tema es, ¿la seguridad social ecuatoriana tiene un gran déficit actuarial o no lo tiene? Bueno, la verdad es que yo conozco un poco de esto porque tuve la suerte de ser parte del Consejo Superior del IES cuando las Fuerzas Armadas éramos parte del Seguro Social General. Y también, por supuesto, fui parte del directorio del ISFA. Entonces, estuve al tanto de todos estos asuntos de la seguridad que son tan complejos, tan difíciles. Yo no creo ser un especialista ni un experto, por supuesto, una persona informada. La verdad es que la práctica internacional, la práctica común en temas de seguridad previsional no maneja las cifras y los procesos en los mismos términos que la contabilidad fiscal regular. Los cálculos actuariales se hacen con una visión de 40 años porque evidentemente el seguro maneja ahorros y estos ahorros tienen que rendir réditos. Y cuando se invierte fondos previsionales, se está invirtiendo la plata de los trabajadores, de los afiliados. Entonces, inclusive esa inversión es especialísima. No puede, por ejemplo, un instituto previsional colocar fondos en proyectos de alto riesgo. Hay fórmulas, hay una fórmula, CAMEL, me acuerdo, para invertir con seguridad pero también con utilidad. Un equilibrio, no se puede... Una articulación entre seguridad y rentabilidad. Y rentabilidad, no se puede poner en juego esos fondos. Ahora, por otra parte, los recursos de ahorro previsional son ahora la gran fuente que moviliza a la economía del mundo. Antes eran los grandes capitalistas solamente, ¿no? Pero ahora la economía se mueve en una gran medida por el ahorro previsional de toda la población en el mundo. Ahora, pero vamos a lo siguiente, Paco Moncayo. El tema es lo siguiente. La gran preocupación es si existiría a futuro en ese horizonte de tiempo un déficit actuarial. Y la preocupación es, ¿se va a poder cubrir las pensiones de los jubilados a futuros? Considerando que para cada jubilado se requiere de ocho aportantes activos. De acuerdo a los indicadores que dice tener la seguridad social ecuatoriana, estamos en el rango. Entonces, aparentemente no deberíamos preocuparnos. Pero también se critica la utilización de los recursos de la seguridad social en bonos del Estado. El tema es que la seguridad social no puede tener dinero ocioso. ¿Es legítimo esto? A ver, en este tema hay dos asuntos de importancia. Primero, la población del mundo envejece. Y está envejeciendo más. Los estudios prospectivos que se realizan en los grandes centros de pensamiento del mundo demuestran que en un horizonte de 25 años los países como el nuestro en proceso de desarrollo van a tener una población vieja y jóvenes en menor cantidad. Y tú estás diciendo muy bien, se necesita una base que sostenga esas pensiones, que es el fondo. Los fondos para mí son los más importantes, el de salud y el de pensiones. Entonces, es necesario considerar las proyecciones de los fondos previsionales para que estos jóvenes que hoy están aportando sepan que cuando estén viejitos no les van a salir a decir que ya no hay de dónde pagarle sus pensiones. Ahora, los fondos previsionales no pueden estar ociosos. No es malo que se inviertan en bonos del Estado. Es la inversión más segura siempre que les quieran pagar, pues no. Bueno, pero obviamente partimos de una premisa de querer honrar las obligaciones. Por supuesto. Entonces, ahora mismo hay casi 3.700 millones de dólares que se harán efectivos en bonos del Estado el 2025. Esa deuda, si la niegue el gobierno, ¿qué va a pasar en 2025? Y no es solución decir, el Estado simplemente garantiza. Porque el Estado es una institución con continuidad. Pero estos 3.000 y pico de millones que mencionas, Paco, ¿te refieres a inversiones que ha hecho la seguridad social en bonos del Estado? En bonos del Estado, deuda pública. Porque aquí tenemos dos cosas. Una cosa son los bonos del Estado y otra cosa son los aportes del Estado. Son dos cosas completamente distintas. Claro, claro. A ver, un instituto previsional normalmente es líquido, tiene muchos recursos. En Chile se crearon, por ejemplo, las AFPs, que no es una buena solución. Y se ha demostrado que no es una buena solución. Pero, ¿para qué me sirve el ejemplo? Los fondos previsionales de Chile están invertidos en el Perú, están invertidos en la Argentina, están invertidos en mercados, en proyectos de alta rentabilidad y alta seguridad. O sea, no hay que decir, el IES está muy líquido, tiene mucha plata, no hay por qué darle plata. Bueno, lo preocupante sería que no tenga liquidez. Esa sería la verdadera preocupación. Claro. Ahora, el tema es el siguiente. Es legítimo. A ver, el tema es, la seguridad social, evidentemente, siempre va, en cualquier parte del mundo va a ser la mayor catalizadora del ahorro. Sí, eso va a ser sin duda. El tema es el siguiente. En un país como el Ecuador, donde los mercados de valores todavía no terminan de despegar, que son incipientes, no hay dónde invertir tanto como para poder ocupar ese torrente de liquidez en ese tipo de inversiones. Por tanto, hay la otra opción, el tema de los bonos del Estado. Ahora, la visión, aquí tenemos una visión de desarrollo de este gobierno ideológico, por cierto, que dice, ¿para qué voy a mandar la plata afuera por más diversificación que haya si la tengo que utilizar acá para dinamizar la economía? Pero claro, Carlos, mira, en el Ecuador, ahora, hay una mínima inversión extranjera. Cuando tú hablas de inversión extranjera, de inversión directa, estás hablando de traer ahorros de afuera hacia el Ecuador. Si esos ahorros de afuera no están llegando, nuestros propios ahorros deben dinamizar nuestra economía. Y, por ejemplo, cuando se está planteando un sistema de préstamos, de créditos, de vivienda, que además son otros créditos segurísimos, porque la casa ahí está, no va a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, mira, para salir de este problema que existe actualmente por la pérdida en los precios del petróleo, evidentemente es una medida sumamente racional. El ahorro ecuatoriano, utilizado para generar desarrollo, empleo, riqueza. De manera que, aquí hay dos puntos, los que le ven como casi un pecado que el Estado ecuatoriano utilice la liquidez del IES en beneficio de su propio desarrollo, y del otro lado, una visión peligrosísima, decir, como tienen mucha liquidez, no tiene por qué darles nada el Estado. Es que esas son simplificaciones absolutamente peligrosas. Mira, en estos asuntos se necesita oír a los técnicos. Hay personas que han dedicado su vida a perfeccionarse, a especializarse en los temas actuales. El tema es que en temas actuales en Ecuador hay muy pocos. Muy pocos. Ahora, y ayer lo tuve a Fernando Cordero, que es ministro de Defensa actualmente, pero fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 10 meses y decía, bueno, cuando nosotros llegamos, se refería a su administración, a Seguridad Social, encontramos que en los cálculos actuales no se estaban registrando 700 millones de dólares de rendimiento anuales. Eso, evidentemente, no registrar 700 millones de dólares anuales, evidentemente hubiera podido generar un hueco. Se está haciendo un nuevo estudio actual, pero de lo que yo sé, se están haciendo estudios actuales en la Seguridad Social desde hace 20 años y hasta ahora se conoce. Pero, por supuesto, estos estudios se hacen y se llevan casi anualmente. Tienen que ser conocidos. Aquí no hay a dónde engañarse. Pero el problema es ese. Tienen que ser conocidos, Paco. No hay que engañarse. No hay que mentirnos nosotros mismos. Puede haber errores, pues, en los estudios actuariales. Hay que auditar esos estudios. Y hay que visibilizarlo. Esto es un tema de todos. Aquí no puede haber trampas. Porque no solo tiene que ver con los afiliados, sino con la economía del país. Claro, porque no nos vamos a hacer de pronto locos los unos locos los otros y comenzar a hablar de un tema tan delicado con pasiones gobiernistas o antigobiernistas. Esto tiene que ser tratado pensando en país, conversando en el pueblo ecuatoriano. Pero, ahora, vamos al otro tema delicado. El otro tema delicado es, a ver, ya no vamos a hablar del 40% de los aportes, sino de garantizar de que no exista, que no haya necesidad. Es decir, en otras palabras, el Estado garantiza. Pero ya habla de porcentaje. Dicen, puede ser el 50%, puede ser el 60%, ¿por qué el 40%? O puede ser menos. ¿Qué opinas? Mira, en este punto también hay un peligro. Suponte que este gobierno de ahora mismo, que está en un momento difícil de la economía, obviamente dice, si no pago al IES el aporte del 40%, va a bajar el déficit fiscal, pues. Porque es una responsabilidad financiera menos que yo tengo. Déficit fiscal del gobierno. El gobierno, exactamente. Entonces, suponte tú, y así suele ser, que las coyunturas se sumen, y cada presidente diga, ahorita no hay déficit, así es que, y después de 20 años hay un hueco tan grande que el pobre infeliz que esté gobernando, ¿de dónde va a sacar la plata? Entonces, la responsabilidad en el tema previsional es responsabilidad generacional. No se puede trasladar el problema para que cuando se presente, el Estado garantice. Eso no puede ser. Es decir, el tema... La garantía del Estado tiene que partir desde ahora, de asegurar, conforme a los cálculos actuariales, que no llegue a producirse ese hueco. Ahora, el tema pasa por lo siguiente, entonces, y aquí voy a poner otro ingrediente a este análisis y debate, porque estamos también introduciendo temas para que ustedes, amigos televidentes, saquen sus conclusiones. A ver, el tema no pasa porque no haga falta el día de hoy. El tema pasa es por la necesidad de acumulación de valores monetarios a efectos de que mañana, cuando la población esté más envejecida, poder recuperar esos valores para poder financiar las jubilaciones. Ese es el concepto. Esto es. Mira, suponte que se aplique a conciencia el tema de cuenta individual. Yo comienzo a trabajar día a los 22 años y en mi cuenta individual va a ir mi aporte, el del patrono y el del Estado. Pero es mi cuenta individual. Suponte que falta el del patrono o el del Estado. ¿Qué va a pasar conmigo que sí aporté 35 años para mi cuenta? Si mis partners en la aportación han dejado de hacerlo. Va a haber un hueco y no me van a pagar una pensión. Entonces, este es un tema que para poderlo discutir, analizar y actir, hay que hacer abstracción política. Yo creo que es así. Lo que tendríamos que comenzar a ver es la proyección del envejecimiento de la población ecuatoriana. Ahora, y el mundo entero se está envejeciendo. Es decir, quiero decir con esto, que a futuro va a haber menos jóvenes que vayan a aportar para sostener más jubilados. Así es. Ahora, el tema es, ¿tenemos los datos? Yo creo que deben haber, porque te digo que yo fui miembro de ese, se llamaba Consejo Superior en esa época del IES, y hubo estudios actuariales. Y estos estudios actuariales se van actualizando. Hago notar además una cosa, que no hay que confundir la seguridad previsional de la seguridad que el Estado debe dar a todos los ecuatorianos. Eso ya es otra cosa. Eso es otro tipo de cobertura, que para eso está salud pública. Así es, así es. Ese es el estado de bienestar, ¿no es cierto? Las mínimas responsabilidades que tiene un Estado con su población. Entonces, lo que digo es, para seguir apoyando y defendiendo la necesidad del seguro universal. El seguro universal debe ser un objetivo permanente de el Estado. Lo ideal, hoy hemos incorporado a más de casa, en la época del doctor Borges incorporó el seguro campesino. ¿A las familias? Las familias. Lo ideal, lo ideal sería tener una población asegurada y que no solo esté asegurada la que tiene relación de dependencia. Hay opciones con el seguro voluntario, en fin. Lo ideal para el Ecuador sería tener una sociedad asegurada. Lo que no hay que confundir, y ahí viene un problema muy grave, es pensar que se puede mantener un seguro sin aportación. No, eso es imposible. Ahora, pero también hay otro elemento que hay que pensar, Paco. Porque no solamente es decir, a futuro va a haber las platas para pagar las jubilaciones. Porque ahí estamos hablando de números, estamos hablando de temas cuantitativos. Ahora, tenemos que hablar de temas cualitativos. Es decir, ¿cuál va a ser esa jubilación justa para poder hacer frente en 10, 15, 20 años las condiciones de vida de aquella, de esa época? Es decir, porque si en 10 años vamos a pagar una jubilación de 300 dólares, Dios mío, o sea, no ha servido para nada. Para eso son los cálculos actuariales, porque se entiende que tú cuando te jubilas deberías recibir un porcentaje de tus sueldos para poder mantener tu vida en condiciones tan difíciles como son los de la vejez. Así es. Cuando necesitas más salud, más medicina. Sobre todo medicinas que no son muy baratas. Es decir, ya el adulto mayor requiere un presupuesto un poco mayor. Mira, Carlos, lo que tú dices, este es un tema técnico. Despoliticemos en el sentido partidista, porque sí es un tema político por excelencia. Veamos lo mejor para todos. No hagamos de este tema un factor de disputa, de gobiernismo, antigobiernismo. O despacio político. Además que esto hay que manejar con responsabilidades porque se trata de vidas. Así es, se trata de vidas. Paco Bucayo, muchas gracias. Como siempre, un gusto tenerte acá en Pensamientos Críticos.